Música 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 Sigue la autopista Medellín-Bogotá derecho y aquí no me dejó para el señor. ¿Eso son chocos de maíz? Sí, este es puro chocos. Guatapé, esta es la piedra de Guatapé. Guatapé, esta es la piedra de Guatapé. Guatapé, esta es la piedra de Guatapé. 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 El cañazo en la pizza italiana Piña Piña, jamón y queso Piña es... Pegar en unos 5 minutos Y calculamos volar a Bogotá 28 minutos aproximadamente Tiempo de rutas excelente Igualmente en Bogotá Ligera turbulencia en el vuelo Pero esto no afecta para nada La seguridad del vuelo Perdóname Quiero tenerte por siempre Perdóname por favor Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he fallado Amor difícil eres tú Por favor Perdóname O melancolía Señora del tiempo Oye Mira que la niña la vieron sola Y sola solita se va a quedar Brindarte mi cariño Ser feliz En ti busco una mujer Que me sepa comprender Y me entregue todo el alma Brindarte mi cariño Ser feliz Pero mantengo la calma Esperando una respuesta Quizás una puerta abierta Brindarte mi cariño Ser feliz En ti busco una mujer Que me sepa comprender Y me entregue todo el alma ¿Cómo sepa comprender No? Gracias.